Ahora mostraremos los dashboards de Strumis, los cuales se han introducido en la versión 11 como una de sus novedades. Hasta ahora los usuarios siempre han tenido una gran cantidad de información a su alcance a través de los informes de Strumis. Sin embargo, en este momento tienen más información en tiempo real utilizando los dashboards mediante KPIs o indicadores de negocio interactivos y dinámicos para controlar su fábrica. Son 100% personalizables para visualizar los datos de la manera que más convenga. Y no menos importante, se pueden establecer permisos de usuario para definir quiénes tendrán acceso a estos. Mostraremos más detalles. Son accesibles desde el nuevo apartado de Dashboard en Strumis disponible en los tres módulos principales del sistema, es decir, desde Contratos, Compras y Producción. Segundo, pueden mostrar el histórico de información registrada en el sistema, según la cantidad de meses establecida por el usuario administrador, desde el apartado Opciones. Tercero, desde los cargos de usuario se han añadido una nueva pestaña para seleccionar cuáles dashboards serán visibles por el usuario para uno o todos los módulos. Veamos los dashboards más relevantes que hemos desarrollado para ustedes por cada apartado. En la parte superior de cada dashboard hay una serie de filtros y cada visualización dentro del tablero cambiará dependiendo de cómo el usuario elija configurar estos filtros. Para el análisis de contrato, este muestra información sobre la desviación de costes divisa por tonelada de cada partida presupuestada, pues compara con los costes reales incurridos que se han registrado en cada contrato de Strumis. También muestra históricos, anuales, mensuales y semanales, de los costes incurridos en todas las obras, contratos, las horas trabajadas por cada fase de producción, el porcentaje de desperdicio del material por tipo de sección y su coste asociado para cada contrato. Además, toda esta información se puede exportar a Excel desde cada vista del dashboard. Materiales y compras. En este dashboard conseguirán de forma gráfica y tabulada el peso y el valor del material consumido en los contratos a lo largo del tiempo, permitiendo conocer el material que se ha utilizado por mes, semana y tipo de elemento, como perfiles, placas, consumibles, etc. También encontrarán indicadores para valorar las entregas de material de los distintos proveedores, si han entregado a tiempo o con retraso. Comparativas de precio unitario entre los proveedores de acero a lo largo del tiempo. Visualización gráfica del peso y valor del inventario actual. Dashboard de peso producido y avance de producción. Con este podrán visualizar todo el estado de la producción, pues muestra el peso que se ha producido semanal, mensual o anualmente para cada proceso o etapa de producción en todos los contratos o una selección de ellos. Además, graficará el peso producido versus el planificado en las etapas de producción más importantes, como son prefabricación o habilitado, fabricación, tratamiento superficial y despacho a obra. También podrán visualizar el estatus actual de producción, cantidad y peso para todos los contratos, uno o varios de ellos, a nivel de fase y proceso de producción. Todos estos dashboards son personalizables desde Strumis tras activar la opción de edición. Por cada vista va a ser posible adecuar los colores o el título del mismo, duplicar una vista o eliminarla, cambiar el tipo de gráfico o la forma en cómo se muestran los datos, entre otros.